¡Suscríbete al canal! Y a finales de los 90, con una corriente que empieza en Europa, sobre todo en Alemania, empieza a apuntarse nuevamente a los Juegos de Mesa, sobre todo un público adolescente, adulto. No pensando, no nicheando nada más al Juego de Mesa para los chicos. Bien. Cuando hablamos de esto, por ejemplo, de salirse de lo normal o de los Juegos de Mesa clásicos, si nos tendrías que mostrar alguno o mostrar como un ejemplo. El Catán, que es este que está acá, este es uno de los que más o menos empezó todo el movimiento en cuanto a lo novedoso. Es un juego de estrategia que lo que hace es también reducir lo que es el azar para que el que gane haya sido el que haya tenido la mejor estrategia. Si bien hay dados, hay maneras de elegir los lugares donde hay más probabilidad de que salgan esos dados y demás. El resto de los Juegos de Estrategia es muy difícil que encuentres dados porque de esa manera se mitiga mucho más el azar. Después tenés las mismas categorías que había dentro de los Juegos de Mesa, o sea, para reuniones sociales, juegos de dados, juegos de cartas, juegos de memoria, juegos de deducción social. Tenés de cada tipo un montón. Acá nosotros tenemos más de 120 títulos y ninguno de estos títulos los vas a encontrar en una juguetería, por lo menos no acá en Curin. Son juegos que se encuentran en tiendas especializadas de Juegos de Mesa. Y por ejemplo, cuando hablamos de Juegos de Dado, el clásico sería la Generala. Acá cuál es la propuesta. Bueno, acá tenés este, que es el Optimus, que sería como una Generala pero con esteroides. O sea, una Generala con espacio para la estrategia, con mucho más para pensar. La Generala es un juego que va a depender bastante de la suerte. Uno va eligiendo en cada tirada y reduce un poquito las probabilidades, pero no tenés tanto control. En cambio, en este tipo de juegos, como el Plenus o el Optimus, o incluso en el Va y Viene, de la editorial Maldón, también tenés mucho más control. Y tenés juegos, tenemos juegos por un lado de importados. Bien. Por el otro lado tenemos juegos de diseño importado y edición nacional. O sea que fue diseñado, por ejemplo, no sé, este está diseñado por Reyn Mernizia, que es un doctor en matemáticas alemán. Y está editado acá, respetando todo el arte y la calidad de un juego de afuera, pero editado acá, lo cual abarata un poco el costo. Y después tenés también diseños nacionales. Bien. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo, el Valle Secreto, justamente. Este es un juego de mesa diseñado por Rundo Studio, que es un estudio de juego de mesa de Córdoba. Y este juego se vendió en España, para editarse en España, y ahora en Canadá y Estados Unidos. Paralelo al tener nuestra ludoteca, para abrir un poco el hobby, que la gente lo conozca, es que hacemos estos encuentros cada 15 días. En principio ahora lo estamos haciendo en el clásico y moderno, donde la gente viene por una entrada económica y pasa la tarde y juega los juegos, nosotros se los enseñamos. Como por ejemplo, esto de relacionarse y estar en el presente, despegarse, como dice la leyenda ahí que tienen afuera ustedes, despegarse un rato del celular, despegarse un rato de las notificaciones ajenas y disfrutar un poco el compartir. Sí, ocuparte de lo que podés ocuparte en el momento, ni de lo que pasó, ni de lo que va a pasar. Y eso es terapéutico, ¿no? Es casi como el show, es eso de estar en presente un momento y uno al principio dice, uy no, pero piensa que va a ser un desgaste mental. Y terminás con la energía renovada, después jugar un juego porque te pasa eso. Te das cuenta que no te estuviste preocupando por otras cosas más que lo que pasó. ¿Qué juego le recomendarías que la van a pasar bien sí o sí y que es un buen juego para compartir entre algunos? Tenés un juego como este, que es el Say My Name. Es un juego que mezcla el tabú y el dígalo con mímica. El tabú es un juego donde vos tenés que hacerle adivinar a alguien de tu grupo una palabra, pero tenés ciertas palabras prohibidas y no podés decir derivados de esa palabra. Es como que no podés decir ciertas cosas. Si te equivocás, le pasa el turno al otro equipo. Este se juega en tres rondas. La primera ronda es como un tabú. La segunda ronda, en vez de decir muchas palabras, solo podés decir una. Pero las palabras ya las conocés porque jugaste con las mismas en la primera ronda. Y en la última ronda no podés decir nada, solamente podés quedar los gestos. O sea, podés gesticular. Es otro juego también de palabras. Ese es un juego que ganó encima el Spiel des Jahres. Es como si fuese el Oscar de los Juegos de Mesa. Es un premio que se da en Alemania. Es el más prestigioso. Y este lo trae Maldón. Es un juego importado de palabras. La mecánica es muy simple. O sea, es adivinar, es cooperativo, que es otra noción nueva que traen los Juegos de Mesa moderno. Sí. Que eso quiere decir que no jugamos entre nosotros, no hay competencia, sino que jugamos en contra del juego. A superar un desafío que nos plantea el juego. En este caso, es adivinar 13 palabras. Y estas palabras también. Va a escribir cada uno de los jugadores para hacer adivinar el que está en su turno activo y que no sabe cuál es la palabra que tiene que adivinar, una pista de la palabra que tiene que adivinar. Pero si alguna de las pistas las comparan antes de mostrarse al jugador activo, se repite, esa se elimina. Entonces no hay que ir a lo obvio, porque si no, no van a quedar pistas para adivinar. Supongo que yo lo explico así, muy simple, y la gente no termina de entender lo divertido de la jugabilidad del juego. Por eso es que hacemos los encuentros, para que la gente pudiera ir, pueda probarlos y pueda entender de qué estamos hablando. Pero el momento es en la tienda. Igual también es la experiencia que más recomendamos, si tienen la suerte de estar acá en Junín, cerca, de pasarse. Porque así nosotros podemos realmente recomendárselos, abrirlos, que los puedan ver y que se lleven un juego que vayan a jugar. Para nosotros sería, nos duele el alma que se lleven un juego y que quede juntando polvo en un lugar porque no se llevaron, o porque no lo entendieron, o porque cuando lo fueron a explicar no anduvo. Así que lo mejor sería que vengan por acá, tenemos seis cuotas y tres cuotas sin interés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!